All we got is time to stay wild, stay wild All we got is time to stay wild, stay wild ¿Cuánto lo tenemos? ¿Cuánto lo tenemos lazadito? Bastante, cerqué, es grande Es gruesito, ¿eh? ¿Qué carnecita es esta? ¿Vacío? Vacío ¿Maltambrito de cerdo? Sí ¿Siempre son lazadores? No, es ahora, para el torneo, para Walters Ah, para Walters, ¿no jugás vos en ningún equipo? Sí, en pico seco Ah, ¿y a qué hora jugás? A las 5 Te va a agarrar transpirado, te digo Bueno Bueno, que te salga bien, ¿eh? Bueno, Brian, jugador de los amigos FC, ¿por qué los amigos FC? No sé, son un grupo de amigos de hace bastante Ya, bien cuando hace bastante, son amigos del barrio ¿Buen equipo? Sí, lindo equipo Lindo equipo, lindo equipo Bueno, lindo, ¿no? Lindo el torneo Sí, bastante lindo el torneo Coordinado, no hay problema, nada ¿Y vienen bien? Sí, vienen bien los chicos Vienen bien los chicos Vienen bien los chicos Vienen bien los chicos, vienen bien Bueno Vamos, eh, Brian Adelante, eh Dale Vamos, Facundo, triunfazo, eh Un partidazo, un partidazo Algunos compañeros nomás que se enojaron Pero... Pero se jugó bien No, no, no Se jugó lindo el partido La peca neta se llama el equipo La peca neta En honor al... Al profe Un profe muy bueno que tenemos Pero no vino hoy peca No, no vino, pero él nos da el entrenamiento que... Que... Que nos sirve mucho Bueno, yo lo veo correr, tocar Sí Está bueno, eh Un equipo Estamos jugando bien Y... Estamos... Estamos invictos por ahora ¿Están invictos? Tenemos como cinco partidos ganados Cinco ¿Y todos así con goleadas? Sí, todos Bueno, felicitaciones, eh, Facundo Espero que sigamos así ¿Y sí? ¿Cómo nos van a seguir? ¿Tienen buen equipo? Tenemos lindo equipo Lo que tienen que hacer tanto en este partido Como en los demás Es... Enfriarse Son partidos de fútbol No, sí, sí, ya te digo Se enojaron los muchachos, pero... Bueno, ellos se enojaron, pero... No, pero no pasó de ahí No, obviamente No pasa de ahí Ahora van a tomar el conjunto Todo bien, todo tranquilo, sí Ponemos la mano y se siguió todo bien Mirá si Messi se tiene que enojar cada vez que le pega Entonces... Estaríamos mal ahora Bueno, bueno, Facu Dale Felicitaciones Lindo torneo, che Lindo torneo, ¿te gusta, no? Sí Bueno, sí, sí, lindo torneo Gracias a usted y... Bueno, tenga un buen día Bueno, Chano, ¿qué triunfo? La verdad que sí, también no terminó el partido, pero bueno, estamos ganando Ocho a cuánto Ocho, creo, a cero Ocho, creo, a cero Ocho a cero Sí, gracias, sí Falta poquito ¿Cuántos goles hiciste? Dos, dos, hiciste Dos goles ¿Siempre golean así o hay un día especial? No, no, muy raro que goleamos así Pero bueno, venimos remontando, veníamos atrás de todo, así que venimos remontando para arriba Bueno, triunfazo, oye Sí, gracias a Dios Bueno, felicitaciones, sí Dale, dale, gracias Quería el cambio, o sea